Ah, ¿esto es de Parlasile? Eh, para, ¿hungo al andao eh? ¿Mero dónde huyan, doctora? Tignan a atén. ¿Téreo? ¿Ulás? ¿Ano ganagawa niyo dyan, ha? Eh, tinutula ko namin. ¿Bat hindi niyo manihuhin? Tinutulungan ko naman po siya, mabigat eh. ¿Bat mong balik kayo na hindi umadar? Eh, ito eh, nakakita lang ng 4-shell, binili agad. Eh, sino ba ng pilit sakin? Bilin to. Eh, bakit binili mo? Eh, kanina, ikaw yung pilit ng pilit. Sabi mo, kung ito bibili natin eh, maganda tong kotse na to. Tapos ngayon... Tereo, maraming salamat sa tulong na pinadala mo. Ah, basta para sa'yo, at sa mga tao, laging bukas ang, ang palad ko. Sayang nga lang, sila yung kotse. Iimbitayin sana kita eh. Ah, natin, natin. Namin. May sasakyan naman ako eh. Hindi, puntahan natin yung gusto mong puntahan. Pareho. Ah? Kaya ko. Ah! Ah! Pointer, skateboard, gila! Ah! ¡Ah! 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 Ah! Ah! Oh... Ay... París y Junior yu la. ¡Aparece el niño! ¡Aparece el niño! ¡Ara! ¡Bos! ¡Ayon y un bicicleta! ¡A rewarded la gente! ¡Mira a la luz! Eringam na gita en gita Россio ¡A ver! ¡A habían estado presentado! ¡Mira que está en la vuelta aquí! ¡Amuso de la puerta! ¡Bres gehört! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Cómo se accedió? Aún las personas, cuando se despeñó a las malas simbanas. ¿Verdad? ¿Verdad? O no, no. No hay problema, Fifi. No tenemos que ir a una pequeña simbana. ¿A la Catedral? ¡Ah! ¡Catedral! Pero se va arriba. Se va arriba. Se va arriba la época de la mañana. Y como ellos dicen, hay también que se va a la época de la época. ¿Vale? 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 Sí, doctor. Ah, padre. ¿Dónde vas a tener la ocasión de nuestras casas? ¡Ah! 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 Si te gusta, eh. En América, en Rusia, en Europa, ¡Puedes elegir, hijo! Padre, ¿cómo es la vida? ¡Moder! ¡Ah! Ireserva mo na yan para sa honeymoon. ¡Ah! Oh, nga naman. Oh, nga naman. So, ano yung pecha? Pag-usapan na natin. Pecha. Ang pecha ay napakaimportante sa kasalan. Kailangan na yung tamang pecha sa tamang pagtaas ng buwan. Hindi ba, mother? Right, daughter. Right. Ah, Fifi. Bakit naman nila andami mong reklamo, Iha? That's right, Fifi. You are already fully booked in your reclamation point. Oh. Ah, compadre. Kailangan maayos na natin ito sa lalo madaling panahon, ha? O nga, ma. Ang kasal na mga bata. Oo nga. At pumili na tayo kung anong simbahan. At kami hindi na magtatagal, madre. At marami pa kami ang aasigasuhin. Thank you for coming, compadre, ha? Thank you so much. Ah, Fifi, sige, ha? Yes. Thank you, compadre. Thank you. Beso, beso. Dimang milyon. Bulldog. Eh, este. Ah, big boy. Maraming salamat, ha? Si. Ah, sige. Maraming salamat, po. Okay, Fifi. Fifi, bye-bye. Okay. Okay. Bye. Sige, ha? Bye. Adios. Pwisi na mo, aydo. Ano? 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 Edo, ito. Ano? 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 Gracias por ver el video.